Música Doctor, miren, he venido primero para crear ciertos temas. Ustedes crearon públicamente, doctor, unas cosas únicamente, de las cuales, doctor, yo creo que el hecho de yo litigar un derecho con mis demás hermanos no significa que yo tenga que... No, doctor, miren, lo dicen los... Marina, yo te estoy allá, por favor, y disculpe, ¿eh? No, no, no. En este caso hay que tomar una seguridad. Está bien, doctor. Todo lo que he dicho, públicamente lo volveré a decir, volveré a denunciar si creo que se me está vulnerando el derecho, si creo que se me está perjudicando en mi imagen, doctor, porque la verdad yo no tengo nada contra usted. Simplemente todo el tiempo lo único que he hecho es... Déjalo así. Tenemos que ver el momento en pie y salat a la comisión. Es defender a mis hermanos. Y eso es lo que estamos durante años haciendo. Yo creo que usted, como lo leo, está involucrado y está tratando de perjudicar a la familia Taredes, yo voy a defender. Porque yo no solamente le tengo mi derecho, sino la de mis hermanos. Hoy día, hace unos instantes, acabo de escuchar unas declaraciones. Aquí, al costado del Congreso, desde parte universitaria hasta el Congreso, ha venido una marcha. Una marcha supuestamente liderada por Giovanni Paredes. Están aquí abajo. He escuchado unas declaraciones en las cuales ellos mismos han señalado, donde dicen que lo vienen a ver a usted porque usted les ha dicho que vengan a verlo y que usted lo va a recibir. Esto puede decir lo que están acá abajo, gritando y haciendo... Marina, ¿Dile a don Pedro que se hay una marcha abajo? ¿Que quieren verme a mí? Pregunta a ver si es verdad eso, ¿eh? A don Pedro pregunte, ¿eh? Y como la policía no está parado, están ahorita al unirnos para formar una comisión. Bueno, esa comisión ha manifestado... Nosotros venimos porque el doctor Nicolás de la UNED nos va a recibir. Y más preocupante es eso, ¿sabes? Dirigidos directamente a una persona. Eso lo han dicho ellos, no lo estoy diciendo yo. Y por eso es que vengo a adoptar. O sea, hay una serie de relaciones a su entorno. Su hermano, su abogado Giovanni, este... Palomina Banchego, ahora esta gente que dice que viene a verlo a usted, que se los va a recibir, o sea... Me preocupa ese hecho, doctor, que todo lo que tenga que ver con su defensa, de alguna manera, Giovanni Paredes, esté involucrado con usted. O vinculado con usted. Don Pedro, ¿usted puede averiguar si hay una marcha que la ciudad blanca me dice que hay una marcha que viene con la excusa... ¿Una marcha por la calle? Del camal de hierbateros. Adiós, gracias. Que viene con una excusa... Es camal de calón parado. Solamente para... que yo le he dado audiencia. Han venido desde el parque universitario, caminando, 200 personas, y están acá abajo. De ninguna manera... ¿Voy a ver? Sí. ¿Voy a ver? Porque ahí están las imágenes, se ha grabado. Además es absurdo, porque yo acabo de tener una comisión de chejardes. Es absurdo. Hoy día no recibo a nadie. Excepcionalmente, en la resumen de este que... Hazle un acercamiento, y hable este plan. Ya se está bien, me lo ha sido bueno. La noche, el que está acostado bien, son desarrotos de más que juega. Hazle un acercamiento, hazle un acercamiento. Hazle un acercamiento. Hazle un acercamiento. El que está acostado también. ¿La policía le ha acostado? ¿Cómo es el policía? ¿Qué está ahí? 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 No puedo hacer más? ¡A ver! La marcha es pacífica, hermanos. Solamente estamos dando vuelta a esta zona. ¡Vamos a hablar! Por lo que se escucha, tienen que entender que por seguridad de las sillas de inversiones públicas solamente hay hasta una cierta parte de poder movilizarse. No, vamos a ir a una comisión para entregar el memorial. ¿Para comisión? No, vamos a ir a una comisión para entregar el memorial. Ah, con Andrés García Belaúnde. ¿Con Andrés García Belaúnde? Sí, claro. A la comisión de Víctor García Belaúnde se van a acercar los manifestantes que vienen de... Nosotros somos varios, nosotros somos varios de la compañía. Nosotros somos trabajadores. ¿Por qué me van a ir al teléfono? ¿Y estos? ¿Camales? ¿Camales y hierbateros? ¿Y hierbateros? ¿Quién votos? ¿Quién votos? ¡Multos! ¡Antes! ¡Antes! ¿Y ya? ¡Antes! Todo con Vitor Andrés García Belaúnde. ¿Y el urín también? ¿El urín también? ¿El urín también? ¿Eric, el urín? ¿A calidad pesito de vos? Ya. ¿Vienes a hablar con el congresista? Este... Vitor Andrés García Belaúnde. Vitor Andrés García Belaúnde, claro. Bueno, nada, en absoluto, ni luz de las calles, vamos a hablar con la policía, no tienen ningún reporte, en 20 minutos van a hacer un rastreo de todos los alrededores del congreso y me digan a ver quién hay, queda un rastreo, ya, por favor, yo les quiero asegurar que queda un rastreo, ya, y que me ha avisado, no, ahí está el video, o sea, está mi camarada abajo abajo, quiere verlo, va a subir el video y ahí está, 200 personas, ahí está el video. Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quieren hablar con ustedes? No, para que se entere de lo que está pasando. Es lo que han dicho, para que vean lo que ellos mismos han dicho. ¿Están ustedes? No, son trabajadores del canal de Iguateros que los ha agrupado Giovanni y ha venido a hablar, y lo han pronunciado públicamente. De repente, como nos han visto llegar, han desaparecido. No, vamos a tener que desactivar, porque no tenemos nada de la vista. ¿Quién lo autoriza? Lo desactivamos, a toque. No, ya la policía lo desactivó. Le dolen en blanca, por su cartera, para dejarla acá afuera, ¿ya? Sí, no hay problema, no hay problema. Sí, sí, no hay problema. No se le da para nada. No me vayan a poner nada, más bien nada. No, tampoco nada, ni nada. Bueno. ¿Quién es el 10 de la UNE? ¿Eh? ¿Con Andrés García Belahunde? Sí. Claro, ya. A la comisión de Víctor García Belahunde se van a acercar los manifestantes, que vienen de... Víctor García Belahunde. pero no he pegado en nada pero que hacemos con esa función yo no puedo impedirlo que tome el nombre voy a condenar a quien si me tienen pruebas que están usando mi nombre ilegalmente los denuncio yo no tengo pruebas de nada me van a mandar el video de los trabajadores me van a mandar el video de ahora entonces si le mando esos videos pero por supuesto tomaré una acción por supuesto que si pero yo no tengo pruebas de nada usted me dice que usa mi nombre oiga, no me lo usa todo mucha gente que usa mi nombre no, vienen 200 personas a marchar y tomarse un nombre bueno, pero le estás diciendo que no hay nadie bueno, le estás diciendo que no hay nadie yo le voy a hacer llegar los videos el informe de la seguridad del parlamento no hay nadie le voy a hacer llegar el video bueno, aunque diga que no hay nadie entonces yo no tengo que ver no conozco el caballo de los rateros nunca he entrado sé más o menos donde queda por supuesto nunca he entrado nunca y nadie puede decirme que quiero estar hoy nunca he entrado y también es decir que no tengo relación con el camal y con los juicios que en la denuncia de Blanca acompaño un apunto de mi hermano y no mía me denuncia a mí y le apunto que está adentro y dice mi hermano que tengo que ver yo con el asunto hay un cuadrito de García Belaúndice hay un absurdo yo nunca he visto una denuncia tan mala yo pensé que usted era una abogada de mayor prestigio de mayor conocimiento la verdad que estoy decepcionado porque la denuncia disculpe denuncia es un mamacán es que tengo que ver yo o sea porque soy ahí padrino y tengo un hermano que fue eventualmente abogado de Giovanni durante uno de los tantos juicios que tiene yo tengo que estar involucrado no tengo que ver nada pero si eso puede causar una calumnia y no sé si lo voy a hacer nos está amenazando ahora ya viste no, no, no nos está amenazando no, no, tengo el derecho de hacerlo tengo el derecho de hacerlo igual que yo por supuesto que si todos tenemos derecho a todos tenemos derecho a y si los videos le demuestro de lo que le he dicho son ciertos bueno bueno me parece muy bien me parece muy bien pero lo que quiero decirle yo es que no participo en nada en absolutamente nada y me he referido a Blanca Paredes me he referido a Blanca Paredes ¿por qué se refiere a mí? porque me mencionó como cortis ¿sí? no me he fui a ella lo único que dije es que usted se paró lo único ¿para qué? ¿qué tiene que ver en el juicio? lo único bueno pues ¿para qué me menciona? ¿por qué no ha dicho ¿por qué no ha dicho que Alan García es padrino de Martín o de Gregorio? no Gregorio porque si le está con Giovanni bueno pues ¿por qué no ha dicho eso? pues con mayor razón de repente es por Alan García y no por mí con mayor razón pero si que Diego está con Giovanni con mayor razón García García soy presidente del P.U. eso es importante García es importante ¿y crees que él puede haber sido? de repente no lo sé Giovanni me ha recuperado el camas en esta del malo en esta presidente bueno pero pero así se van en todas partes el APA está metido en todas partes pero salió y él lo ayudó porque es su ley que es un experto nadie sabe más de Alcubo que él nadie nadie entonces ¿tiene derecho a defenderlo? ¿por qué me vinculan en eso? o sea que Domingo puede ser abogado de muchas personas y me vinculan a mí con esa causa ¿por qué? ¡absurdo! y sinceramente ¿qué cree? ¡absurdo! entonces ¿qué cree que tiene Giovanni? sinceramente cree que Palomino yo a Palomino lo conozco como conozco a mucha gente sé que es un abogado y que sé que es un profesor de la universidad es una buena persona yo me he encontrado varias veces con él básicamente en universidades él me ha invitado una vez para hacer padrino una promoción en San Marcos que fui yo para ir una promoción de 50 personas uno de ellos es a Velardo Domínguez hace mucho tiempo atrás hoy día trabaja en RTP Gonzalo Bernós ahí está la defunción en el Obriego por Dios tengo muchos ahijados tengo muchos ahijados no me ocupo de ellos y además hay una cosa que es clara el ahijado como decía Blanca o usted reemplaza a los padres sí pues ¿pero hasta cuándo? hasta los 18 años hasta la media de Apos ya después no hay después ya no hay ahora yo he reaccionado contra Blanca porque ella se ha metido conmigo yo lo único que he dicho es la verdad usted perdió nada más sí pero insinuando insinuando que como padrino ha dicho yo no tengo un padrino como lo tiene Giovanni terciera de la mano o sea insinuando que yo cuando usted insinue y interprete cada persona interprete es que así fue pues al final insinuando perdón insinuando 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 que como Giovanni que era un padrino que era yo estaba ganando los juicios y al final y al final ¿quién es? no doctor ¿quién es? los abogados los abogados porque indolucionan a mi hermana y le dicen tú vas a ganar y cada cosa le sacan más plata y le sacan más plata del camal y qué pasa cuando todo el camal cada día si estamos endeudados cada día pero peor el tema no es pero aparte de destruir un negocio aparte de destruir un negocio yo ya las he dicho por televisión que la ciudad te impere el camal porque se debe 150 millones 59 millones de soles doctor la ciudad va 10 años es una cuestión de 10 años imagínate bueno bueno pero parece que nadie ha pagado porque Giovanni no ha sido el único administrador usted también ha sido administradora 6 meses han pagado lo que hemos estado bueno bueno pero nadie ha pagado no, no, no no se equivoque bueno no sé yo digo nada más que nadie ha pagado decimos lo que es 50.000 millones es mucho dinero más se debe a la ZUNAT que es lo que va el camal el camal no vale 50.000 millones definitivamente entonces el camal vale cero el camal vale cero no vale nada vale cero pues con esa deuda no vale nada yo no creo que valga eso entonces yo le he planteado y lo he planteado por carta a la ZUNAT intervenga en el camal intervéngalo porque no es posible que la ZUNAT intervenga en kioscos que beben plata los cierra y los cancela y al camal que dice no le dice nada usted ha mandado ya la carta a la ZUNAT claro ¿con qué fecha? no sé ahí habría que verlo sería bueno que nos alcance una copia de eso yo no quiero darle ustedes nada porque lo voy a mostrar después contra ti no 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 bueno doctor yo lo que quiero decir lo siguiente es que la ZUNAT puede 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 intervenir el camal en cualquier momento que la ZUNAT Esta mañana la tristeza se apoderó del Congreso de la República e interrumpió la presentación del Consejo de Ministros. Víctor Andrés García Belaunde cometió un error que le pesará por el resto de su vida. Señor Presidente, he sido informado que ha fallecido el Presidente Maniagua. De tal manera que permito pedir permiso a ustedes para retirarnos y si usted cree consiguiente, un minuto de silencio en homenaje a su figura. Un minuto de silencio por la pérdida de tan ilustre peruano. La presentación del Gabinete de Ministros fue interrumpida. El desconcierto asaltó a los congresistas y más de uno se adelantó a las circunstancias. Yo estoy recibiendo una serie de informaciones a partir de la información de Víctor Andrés García Belaunde, que es coreligionario directo de Valentín Paniagua y además es un alto dirigente de Acción Popular. Yo les ruego que nos ayuden a restablecer comunicación con Víctor Andrés García Belaunde porque él ha salido en estos momentos. Después de 10 minutos llegó la buena noticia. Luis Solari, doctor de Valentín Paniagua, desmintió por radio la información. Quien estaba muerto era Víctor Andrés García Belaunde, pero de vergüenza. Durante el debate fui formado por fuentes aparentemente confiables y verificada la información con algunos amigos que estaban dentro de la clínica del fallecimiento del doctor Valentín Paniagua. Inclusive se medió la hora 9 y 20. Esta información, señora Presidenta, parece que no es exacta. El estado grave, muy grave del doctor Paniagua, evidentemente hacían pensar que esto podía suceder. Después de esta lideresa, la presentación del gabinete continuó, pero la turur de García Belaunde quedó vacía. El congresista se fue con el rabo entre las piernas. Usted sabe alcalde. Más respeto. No estoy sin respeto. ¿Qué? Usted es sin vergüenza. Bueno, por favor, esta falta de respeto, esta falta de respeto. ¿Cómo se puede hacer acá? Figuretismo, figuretismo en épocas electorales de ninguna manera. Nuevamente los denominados padres de la patria dieron un vergonzoso espectáculo. Víctor Andrés García Belaunde de Alianza Parlamentaria y Luis Wilson de Lapra se lanzaron calificativos de grueso calibre. Y si no hubiese sido por sus colegas, se iban a las manos. ¡Víctor Andrés García Belaunde! ¡Víctor Andrés García Belaunde! Los apristas dijeron que no están dispuestos a tolerar los insultos y falsas acusaciones de García Belaunde y pidieron una sanción ejemplar. Dice el presidente que por lo demás no es gran cosa en el Perú, señora presidenta. Es un suplente. No es nadie. Es un suplente. Y eso está en la constitución. No lo digo yo. Lo dice de las últimas diez constituciones. Ahora, que el señor Jalpite la interprete mal porque ignora los temas constitucionales e históricos es otro problema. Señora presidenta, si el señor García Belaunde va a venir acá a insultarme, yo me retiro. Y lo dejo con todo el público y toda la prensa para que siga haciendo. Pero yo no puedo aceptar que me diga ignorante y que me diga incapaz y que me diga que el vicepresidente de la República es nadie en este país. Yo soy vicepresidente, soy su vicepresidente, señor García Belaunde. No es mi vicepresidente, usted no es mi vicepresidente. No lo confiero. Yo no acepto eso. Yo no lo confiero. Yo no le he insultado, señor presidente. He dicho que es un ignorante que es diferente. No, no, usted es un obeliciado, usted es un obeliciado, por favor. Presidenta. Usted es un obeliciado. Presidenta. Usted es un obeliciado, usted es un obeliciado, por favor, que hay con usted.